Vamos ahora con el contenido que hemos diseñado para el día de hoy saludando a los funcionarios del Instituto de Promoción o de Protección de la Seguridad Social, gracias por su patrocinio, pero también se van a sumar en las próximas semanas nuevos auspiciadores, patrocinadores de República Musical. Hoy buscando en la internet encontré un concierto del 2021 del nuevo concepto de New York Bank, disfruten de todo su contenido, es una mezcla, Frankie River, también está Johnny Contreras, recuerdan que pegó el tema María, pero su esposa que es Iris Neida que ganó pues un concurso de canto en la República Dominicana. Así iniciamos esta edición de República Musical con un concierto novedosísimo, con viejos y nuevos integrantes de The New York Bank. The New York Bank, 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 Bank. En IDOPRIL velamos por que los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL. Salud y seguridad laboral. Responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do 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 Al sentimiento ¿Qué crees? Que hablar así de amor No cuesta nada Yo veo Lo mucho Que cotiza La distancia ¿Por qué? Él como cuándo y por qué Que hierro es mi fe Lo digo sin duda Que el surco hacia el norte De el norte al sur Me importa un comino Si no estás tú Me canso por nada Me quema la sombra Del sol Si tú no estás Si no estás tú No tengo reposo Si no estás tú La casa se encoque Si no estás tú Por esa riquia Pásame de vos Ahora Si tú no estás Si no estás tú Yo sé Sacar la identidad Al sentimiento ¿Qué crees? Que hablar así de amor No cuesta nada 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 Si tú no estás No cuesta nada Padezco de insomnio si no estás tú Mis cinco sentidos resandan más desde ayer Si tú no estás, si no estás tú No tengo reforzo si no estás tú Padezco de insomnio si no estás tú Cinco sentidos resandan más desde ayer Si tú no estás, si no estás tú Yo sé sacarle la identidad al sentimiento ¿Qué crees que hablar así de amor? No cuesta nada Yo veo Lo tuyo que cotizó la distancia No importa por quién El cabo, cuándo y cuándo y cuándo No cuesta nada No cuesta nada Lo digo así Si tú no estás Si tú no estás Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Pon la mano arriba Pon la mano arriba El día es bueno Queremos darte las gracias a ti Por ser parte de este acontecimiento Que forma parte de una nueva etapa Vamos a darles la bienvenida A nuestra nueva integrante Maite Y de regreso con nosotros El popular Johnny Contreras Y Rubén Adiel Y para todos ustedes Esta fabulosa banda Te prometemos Que vas a tener una noche única Si contigo siempre Siempre Te quiero ver Pregúntale a la noche Si has visto alguna vez Dos pieles abrazándose En una misma piel Mi cuerpo es todo tuyo Tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan Entre la niebla Y la sol Si tú eres mi hombre Y yo como que Donde quiera que esté sabor Contigo estaré Porque el mar Porque el mar puede dañar Y porque el mar puede dañar Todo puede ser mentira Pero nosotros Pero nosotros somos verbo Si tú eres mi hombre Y yo como que Donde quiera que esté sabor Contigo estaré Lejano o cercano Y tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor La vida nos lo vive Ay, nos lo pide el corazón Mi estrella es bella Tú estrella es bella Tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que esté sabor Contigo estaré Contigo estaré Lejano o cercano Ay, tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor Si tú eres mi hombre Si tú eres mi hombre No hay muerte en el mundo No hay muerte en el mundo No hay muerte en el mundo Tu estrella es bella Tu estrella es bella Una historia de amor No hay muerte en el mundo No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor Si el pensar en ti me afecta No hay muerte en el mundo No hay muerte en el mundo No hay muerte en el mundo Mi vida no tiene vida Si tú no estás Mi paz de ti depende Es hora, no demores más No sea tarde o si aún hay tiempo Recomenzar Si supieras que también siento lo mismo Pero si supieras cuántas ilusiones Había sembrado en ti Nuestro amor de ti depende Si es mío te llenaste tú Era tiempo que en la oscuridad Pudieras ver la luz Vida Tan de vida Tan bordo de la magia Que en nuestro amor incendida Vida Tan bordo de la magia 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 Que en las noches, hace días Me desvelo en falta de tu amor Y si el pensar en ti me afecta Los sentidos Mi vida no tiene vida Si tú no estás, amor Más de ti depende Es hora, no demores más Ya sea tarde o si aún hay tiempo Recomenzar Si supieras que también siento lo mismo Si supieras cuántas ilusiones Había sembrado en ti El amor de ti depende De así o te llenaste tú Este era el tiempo que en la oscuridad Pudieras ver la luz Vida Vida Dame vida Dame un poco de la magia Que en nuestro amor incendida Vida 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 Dame vida Que en las noches, hace días Vida Vida Dame tu amor Vida Vida ¿Vida Vida 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 Vida, dame vida, dame un poco de la magia que nuestro amor sería. Vida, dame vida, dame vida, si en las noches hace días me despego a falta de tu amor. Gracias por ver el video. En IDOPRIL velamos por que los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL. Salud y seguridad laboral. Responsabilidad de todos. República Musical. La cultura popular de la República Dominicana. No hablo de acrobarte ni de la nueva asociación. Hablo del Congreso Nacional, de su comisión permanente o de sus comisiones permanentes de cultura. Cuando van a reconocer la trayectoria de don Aníbal de Peña. Después que se muera, no. Los grandes hombres se deben reconocer en América Latina y en República Dominicana cuando estén vivos para que puedan disfrutar ese reconocimiento, ese legado, esa reputación. Esta canción, ya que me van a permitir dedicarse a José Augusto Tomé. Bien, ok. Para usted. Mi debilidad. ¡Vamos! ¡Jampio! Ay, qué triste haber tenido, qué triste haber sufrido la debilidad de amarte Ay, qué desconsuelo ver que no puedo arrancar de mí tu nombre Y tu bondad, me es difícil reír, me es difícil llorar, me es difícil vivir Y qué debilidad, mi debilidad fue quererte con toda mi alma Mi debilidad, mi debilidad, y es no saber olvidar de una vez todos tus besos Mi debilidad fue quererte con toda mi alma Así sí, bueno, gracias mi amor, tan envidioso, eh De amarte Ay, qué desconsuelo ver que no puedo arrancar de mí tu nombre Ni tu bondad, me es difícil reír, me es difícil llorar, me es difícil vivir Y qué debilidad, mi debilidad, fue quererte con toda mi alma Mi debilidad, fue adorarte mi debilidad Y es no saber olvidar de una vez todos tus besos Ay, 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 mi debilidad, fue quererte con toda mi alma Mi debilidad, mi debilidad República Musical Arriba y baila, oye mi baby Rafa, pon eso, muchachita Ponte pa' eso, mi chamaquita Brinky salta, vamos a la pista Come on, come on, turn the radio on It's Friday night, and I won't be long Gotta do my hair, put my makeup on I got all I need No, I ain't got cash, I ain't got cash But I got you, baby Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight Baby, bailando contigo, yo soy feliz I don't need no money As long as I can feel the beat No hace falta maní aquí Solo pasa el ritmo y tenerte aquí Tú y yo sin miedo, mami, vamos a la pista Bailemos y gocemos y sin mucha prisa Coge, mami, el ritmo que nos hace falta La fuerza de la música que no nos para I don't need no money As long as I can feel the beat I don't need no money As long as I keep dancing Baby, oh Mueve todo el cuerpo, mami, baila, baila Vibra, mami, vibra, agárrate, no te caiga El calor toma tu cuerpo, sudamos mucho amor Gozando libremente nos llenamos de temblor I don't need no money As long as I can feel the beat I don't need no money As long as I can feel the beat I don't need no money As long as I keep dancing La, 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 la Come on, come on, baby La, 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 la Baila, mami, dale Tírate al suelo, billete no falta Mueve nuestro perro Baila, mami, baila Nadie nos para Ponle candelita Ho, ho, ho Oh, 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 oh Oh, 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 oh No seas falta maní a mí Sólo basta el ritmo y tenerte a mí Baby, oh Cuando nuestro yo calla, entonces podemos amar Llega mi vida y se abre una página nueva De la lucha incesante de la humanidad Busco ya, entre la oscuridad Esa luz que me da libertad Mi llanto se va a escuchar Hoy es mi primer despertar Todo es tan grande y pequeño Descubro que hay sueños Descubro miradas que entran mi piel Veo del mundo lo bello y lo cruel Hay palas que rompen mi hiel Pero donde existe el dolor Siempre hay una semilla de amor Amor y silencio Es vivir un momento a tiempo Amor y silencio Es tener un beso amar y dar perdón sin esquina Y solo un alma bestrugue esa vida puede lograr Amor y silencio Es tener a favor del viento Es de Dios la manera de enseñarnos La verdad es ganar en la vida el amor con voluntad Y aprendí a tallar porque creo que es mejor Amor y silencio Pero hablan mis ojos en nombre del amor Es tener a favor del viento Es de Dios la manera de enseñarnos La verdad es ganar en la vida el amor con voluntad Y aprendí a tallar porque creo que es mejor Pero hablan mis ojos en nombre del amor Hay palabras que muerden y le hagan sin razón Pues lo más grande y puro lo dice el corazón Amor y silencio Amor y silencio Amor y silencio En IDOPRIL velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19 beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado IDOPRIL Salud y seguridad laboral Responsabilidad de todos Para más información accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do República Musical El merengue Un concepto músico-cultural Ha tenido muchos exponentes con diferentes propuestas a través del tiempo A raíces profundas y fuertes de este gran árbol llamado merengue hoy les rendimos un merecido tributo Antonio divino y santo Antonio divino y santo Ruega por los pecadores Porque San Antonio es Porque San Antonio es El rey de todas las flores Dice San Antonio Que aquí mando yo Dice San Antonio Que aquí mando yo Yo soy el patrón De Juan Aguaro Yo soy el patrón De Juan Aguaro Venga acá mi negra De pelo chorreado Venga acá mi negra De pelo chorreado Ven pa' que bailemos Este es picoteado Ven pa' que bailemos Este es picoteado Mi compadre también grave Y no lo puede evitar Sabiendo que ella se muere A mí me quiere llevar Oye Vaya a ser paz Mi compadre Vaya a ser paz Vaya a ser paz Mi compadre Vaya a ser paz Que salgan todos los vecinos Vamos por el analizar O si muere mi compadre A mí me quiere llevar Oye Vaya a ser paz Mi compadre Vaya a ser paz Vaya a ser paz Mi compadre Vaya a ser paz Yo tengo una mala maña Que a mí misma me da pena Yo tengo una mala maña Que a mí misma me da pena Que yo me acuesto en mi cama Y amaneco en otra jena Ay, olala Que a mí misma me da pena Corazón bendito Óyeme mi negra Corazón bendito No me ve bigundo A tu papacito No me ve bigundo A tu papacito Ay, mamá Yo no he visto un curandero Como el primo Ramón María Yo no he visto un curandero Como el primo Ramón María Porque a tu papada Una botella Que no emborracha Por cinco días Te la pía por cinco pesos Para cobrarle los treinta días Como el robo está tan caro Eso es una economía No me ve bigundo No me ve bigundo Pongo fuerte o triste Yo no estoy conforme Con lo que me hiciste Yo no estoy conforme Con lo que me hiciste Andan diciendo los habladores Andan diciendo los habladores Que la rubia y yo Tenemos amores Que la rubia y yo Tenemos amores Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Y me la pagaba Y venía la brisa Y me la pagaba Dice la vieja Voy pa' Nuevo Yoni Dice la vieja Voy pa' Nuevo Yoni Si no es con mi pipa Mejor no voy Si no es con mi pipa Mejor no voy A mí me gusta bailar El pompo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora Te juro que yo me muero Azubar el pompo 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 Cuando yo estaba chiquito Mi mami me hacía mangú Y ahora que yo estoy grande Mijo, pájalo tú Azubar el pompo 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 Si se va mi hembra La gente dirá Si se va mi hembra La gente dirá Y a mí nada más Me queda el refrán Y a mí nada más Me queda el refrán Se me muere Rebeca 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 Dime 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 ¿Qué piensas tú Desde luego? Que de ti Siempre quiero un poco Que tu amor Lo hace poderoso Dime Si a ti Te pasa lo mismo Si me quieres Como quieren los niños Mi amor Mi amor para ti Es divino El día que te encuentres El día que te encuentres Bailando otra vez El día que te encuentres Bailando otra vez Hay de la tete de la gente Habla ringle Hay de la tete de la gente Habla ringle 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 ¡Ale, güey! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Siempre No hay nada que decir Ante la gente está así Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Y a fin que ahora adiós ¿Y cuánto daría por gritar las nubas suave? Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir abándonos Pero es que en realidad No aceptan una suave ¡Ale, güey! Todo es silencio y no es vana Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche A fin que ahora adiós ¿Y cuánto daría por gritar las nubas suave? Decirles que al cerrar las nubas suave Decirles que al cerrar la puerta Sabemos en control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir abandos Pero es que en realidad No aceptan una suave ¡Ale, güey! ¡Y cuánto daría por gritar las nubas suave! Y decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir abandos Pero es que en realidad No aceptan una suave ¿Yo cuánto daría para quitar las nubes, nubes, nubes? Decirles que al cerrar la puerta ahora sabemos el control Pero es que en realidad aceptan un asuador Música Para quitar las nubes, 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 nubes Decirles que al cerrar la puerta ahora sabemos el control Que despertamos de abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan un asuador Música República Musical Música Y ese junto a Juan Bosch, Pedro Mir, Manuel del Cabral Marcio Veloz Maggiolo Y otros grandes intelectuales de la República Dominicana Tony Raful, Andrés L. Mateo, Hugo Tolentino Ditt Y si sigo mencionando pues se va el tiempo Y no puedo pues agradecer a Dios la oportunidad que cada semana Nos brinda de compartir cada episodio, cada edición Desde República Dominicana para el mundo Este concepto que denominamos República Musical Que no es más que nuestra propuesta de pasear Nuestro arte, nuestro arte popular por todo el mundo De forma global El compromiso es para reencontrarnos el próximo domingo Por todas nuestras frecuencias a partir de las 7 en punto Pero quiero finalmente agradecer o reiterar el agradecimiento A Raulín Villalona Que él es el propietario, principal CEO de Guacara TV Gracias Don Raulín Porque a través de ese acuerdo firmado entre usted y John López Imagen Universal, Wyn Telecom, Canal 204 Podemos llegar a grandes extensiones territoriales De la República Dominicana Gracias por apoyar esta propuesta Que es el sonido diferente que necesitaba la televisión y la radio Por a favor de la música popular dominicana Yo soy Roberto Monclus Y me gustaría que me siguiera en mi cuenta de Instagram Arroba Roberto Monclus Radio Hasta una próxima entrega Si Dios ustedes así lo quiere En IDOPRIL, velamos por que los derechos de seguridad laboral de los trabajadores Sean respetados a través de la Ley 397-19 Beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado IDOPRIL, salud y seguridad laboral Responsabilidad de todos Para más información, accede a nuestro portal web Gracias por ver el video Una luz media, un silencio Una música a lo lejos Una mirada, un beso Que por siglos se quedó Un romance que comienza Un te quiero, una sonrisa Dos latentes van deprisa Tras la calma del amor Hasta aquí yo llego Aquí es que me muero La agonía es algo viejo No hay quien pueda besarme como tú Nadie puede entenderme como tú Un encuentro que me abra igual que tú Como tú Nadie sabe cuidarme como tú No hay quien pueda dar tanto como tú Es que no hay un amor igual que tú Una mañana tibia Unas sábanas arrugadas Rayo de sol Rayo de sol refleja No hay quien pueda besarme como tú No hay quien pueda besarme como tú Nadie puede entenderme como tú Es que no hay un amor igual que tú Como tú Como tú Como tú Nadie puede besarme como tú Nadie puede besarme como tú Nadie puede���ir como tú Nadie puede besarme como yo Nadie puede besarme como tú No hay quien pueda besarme como tú Es que no hay un amor igual que tú Como tú Como tú Nadie sabe besarme Como tú Nadie puede entenderme Como tú No encuentro quien me ama igual que tú Como tú Nadie sabe cuidarme Como tú No hay quien pueda dar tanto Como tú Es que no hay un amor igual que tú Como tú En cada momento quien cree Sabe que tiene al único Dios nuestro Señor Cuando el corazón llora Solo Dios lo oye El dolor surge Surge desde el alma La persona se cae Y antes que se abunda Una pequeña oración Rompe el silencio y ya Oye a tu pueblo mi Dios Tú eres omnipotente Nos diste la vida Así tú has estado todo Hay lágrimas El corazón llora en silencio Cuando el corazón calla El alma está gritando El alma está gritando Oye a tu pueblo mi Dios Cuando el corazón llora Cuando el corazón llora El tiempo se detiene De repente De repente vemos Toda nuestra vida A lo desconocido Nadie quiere entrar Nadie quiere entrar A ti llamamos Oh Dios Al borde del abismo Oye a tu pueblo Oye a tu pueblo mi Dios Tú eres omnipotente Nos diste la vida Así tú has dado todo Hay lágrimas Hay lágrimas Hay lágrimas El corazón llora en silencio Cuando el corazón calla El alma está gritando Oye a tu pueblo Dios Ahora estamos solos Fortalécenos Señor Que el miedo no domine El dolor es grande No hay donde escapar Haz que acabe pronto Señor No nos quedan fuerzas Oh Señor Óyenos Por ti creemos En ti creemos Y a ti te creemos Tú que nos dices No teman ni desmayen Porque el Señor su Dios Estará con ustedes Donde quiera que vayan Señor Así lo creemos Ninguna cosa creada Nos podrá separar Del amor de nuestro Dios No nos abandones No nos desampares Señor De nuestra salvación Oye a tu pueblo mi Dios Tú eres omnipotente Nos diste la vida Así Tú lo has dado todo Hay lágrimas Hay lágrimas El corazón llora en silencio Cuando el corazón calla El alma está gritando Oye a tu pueblo Dios Oye a tu pueblo Dios Ahora estamos solos Fortalécenos Señor Que el miedo no domine El dolor es grande El dolor es grande Y no hay donde escapar Haz que acabe pronto Señor Nos quedan fuerzas Nos quedan fuerzas República Musical ¿Por qué? Jó